¡Llama a las noches oscuras! ¡Dicen! ¡Panía 97! ¡Ánimo señores para las noches! ¡Sanpedible! ¡Sochitl también! ¡Solideros en Movimiento TV! ¡La revolución! ¡En mi barrio! ¡Piopatial! ¡La mejor organización! ¡Flores y Atrecia! ¡Para aquí! ¡La eterna yo que es! ¡Gala! ¡Fuachicheste! ¡Férico! ¡Almo 10! ¡Fuachicheste! ¡Fuachicheste! ¡Soltando! ¡Fuachicheste! 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 ¡Añéla no! ¡Fuachicheste! ¡Otra vez! ¡Avión angelito! ¡Pis noches las oscuras! ¡Dos niños malos a los bandidos treses! ¡Los niños callejero! ¡Liuna historia! ¡Exótico zona azul! ¡Li amor y dedo! ¡Mi pueblo famoso Crisni! ¡Se clavan en el interior! ¡Loro! Corazón Todos los guachios Conchitos Pues admito Cometí el error La tijera representa La tijera representa La tijera representa Mucho amor Manos de chico Yo me encuentro Residencia Pido la paciencia Puedo hacer con Necesito de Tengo a canción de salida Pidigrillo Para conocer el chiquito Así de choque El cerro y el corto Yo no encuentro Residencia Pido la paciencia Pidigrillo 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 Padrillo Pidigrillo Que alumbre Niño Dios Pidigrillo Guachito Pidigrillo Toda la vida Matamudo El chico Pidigrillo El pelo Pidigrillo Pidigrillo Chico Pidigrillo Guachito Pidigrillo Chiqui 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 Recuerda De una vida De la Dora De las Estrellas Nueva Dios Sonido Pidigrillo A todos Su sonido Chiqui Los Estados Unidos Pidigrillo Los míos Callejeros Pidigrillo 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 Te amo, te amo, lo dice el famoso Javi F13 Puedo residencia, publicidad del amor, sonidero de corazón Puedo hacer que te necesito de tu luz, te compila el día Famoso Pablo César Riqui, corto Mandate los sonidos, soñadores, chupas, publicidad del espacio Se ha perdido la paciencia, puedo hacer con esto Necesito de tu luna, mi amor La mala lenguada, el famoso discurrio, el trot y grot y Para el tren de Horacias, para Trepa y Noche van a desprender Y la chica es Casper, la famosa cera, Fatima y Beneguillos Callejeros ¡Ale a las veneziones! La mala más chila, con la presencia 3S Para el piqui y la de Manotas, yo te quedé casi chévere de Rompón Claudito Díaz Alarito, Inquieta Chimbo, Cuachi Llegaron los niños malos, el Tlalí Me recogieron el Chorro Cris El Castro, Sargento López, Manilla y Presa ¡Gracias! 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 Ok, que si yo no soy gatillo es malo.